Transforma el aprendizaje de matemáticas con el Multivase 10 de Educate. ¿Quieres que tus hijos comprendan y visualicen el sistema numérico decimal de manera divertida y efectiva? Con el Multivase 10 de Educate, tus pequeños podrán explorar las matemáticas como nunca antes. Este recurso educativo es perfecto para reforzar las operaciones matemáticas fundamentales. Sumas, restas, multiplicación y división. Haz que las matemáticas sean una experiencia envolvente y entretenida. Con el Multivase 10 de Educate, cada lección se convierte en una aventura educativa. Haz tu compra hoy y ayuda a tus hijos a dominar las matemáticas de manera divertida y efectiva.